Todo el mundo preparado, porque el espectáculo está listo para comenzar Esto me está corriendo, yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años, y así nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo, porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo, porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz, se lo pago Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz, se lo pago Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quemas El cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mi Infelices los cuatro No importa el que dirán, no gusta así Y siempre que se va regresa a mi Infelices los cuatro No importa el que dirán, somos carpas Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz, se lo pago Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, 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 se lo pago Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Dime pa' dónde va, morena Que tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres ajena Te gusta, se nota en tu cara Sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas Podemos esconder las ganas Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Te invitaré a una noticia erótica En este traje blanco estás magnífica De la teoría vamos a la práctica Y si mañana Tú quieres regresar y bien tarde Yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar ¿Por qué no empiezas a regarte? Y si mañana Tú quieres regresar y bien tarde Yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar A nadie le tienes que contar ¿Por qué no empiezas a regarte? Pensando en ti Solamente en ti mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando Al descarta a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejar amarte Tratarte Baby te lo juro Vas a ser feliz Tú no sabes Como es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Y no te lo hacemos Como repetimos Gato Estamos en vivo Gato Sube, sube, sube el mic Gato Que vamos Que vamos Que vamos Pa' la jodera Pull, baby Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, 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 shake it ¿Cómo es? Dame una partida otra vez Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda pa' estar llorando Por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda pa' estar llorando Por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Y ya nos vamos los dos pa' que dejes de estar llorando Yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te está calentando Imaginándolo te está calentando Dime si te gusta la idea Esta noche mami contigo pa' la que sea Vamos a hacerlo donde todo el mundo nos vea Quítate la pena Quítate la pena porque suelta y menea Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda pa' estar llorando Por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Nadie se muere Matando el dolor con tequila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda pa' estar llorando Por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Dime dónde está que yo te paso a buscar Y apaga el celular que nos vamos a rumbear Ponte bonita que esta noche tú no vuelves Y que en la casa no te esperes Yo sé que te gusta que te baile pegadito Y que te trate sucio que no te hable bonito Tú que eres un hombre de verdad no un modelito Que te lo haga rico y te comete el delito Tú que eres conmigo ya no quieres con él Dejó la casa sola y yo lo puse a perder Tú que eres conmigo ya no quieres con él Dejó la casa sola y yo lo puse a perder Ponte bonita que esta noche va a ser Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto no te acerques así Me dijeron que te encanta que se muera por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, traicionera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que el amor tú mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu mal épica intención Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traición Ignora, siento que la me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Siento que la me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Tienes algo que me encanta Y tus ojos me atraban, ese loncito tuyo es el que me mata Quiero comerte de lo que a la cabeza Tú no sabes lo mucho que tú me interesas Es que tú estás tan rica, bebé Y yo quiero besar, pero por donde no se ve Quiero besarte, darte por parte Quiero demostrarte que quiero amarte Quizás esté conmigo yo voy a cuidarte No te va a faltar nada, no hay de qué preocuparte Y que nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos pa' ti Déjame sentir todo tu cuerpo Na-na-eh 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 Na-na-na-eh Indora Siento por la mecalora La debo y la luna debo sola Quiero serla mi señora Ella es Encantadora y cazadora Siento que la maquilladora La broma y la luna debo sola Sola Quiero serla mi señora Ella es Encantadora y cazadora Na-na-na-eh Na-na-na-oh Na-na-na-eh 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 Siento por la mecalora Siento la maquilladora Quiero serla mi señora Ella es Encantadora y cazadora Na-na-na-na-eh Na-na-no Ya-na-y Na-na-no Dime Baby